La historia de Aliste está estrechamente vinculada a su fracción. Felline es un pueblo pequeño y precioso en Salento, que aún conserva el encanto ancestral de su pasado campesino. Lo más probable es que Felline sea de origen griego o mesapiano, como demuestran muchas pistas. La etimología de su nombre podría derivar del griego felino, que significa caña, lugar lacustre. Debido a la presencia de estos lugares pantanosos, fue fácil en la era mesapia encontrar arcilla de alta calidad, y es por eso que otra teoría ve el nombre Felline, traducido con la palabra griega, cijine, es decir, lugar de producción de cerámica. El pueblo se desarrolla completamente en el antiguo burgo, donde la tranquilidad y el silencio parecen reinar supremos. En las pequeñas y estrechas calles del casco antiguo se asoman viejas casitas, cuya estructura es muy simple, pero no faltan casas preciosas pintadas de blanco puro de cal y caracterizadas por balcones y ventanas renacentistas.